Rara vez se encuentra un libro de poesía en la estantería de los bestsellers de las librerías. A pesar de ello, corren buenos tiempos para la vida en verso, ya que los malos tiempos sociales son los más propicios para crear estrofas. Al menos así es como lo ven estos autores castellanomanchegos que luchan por fomentar el género de la poesía. Hay mucho movimiento en las calles, en los bares, en locales también institucionalmente, por qué no decirlo, y se están generando sobre todo ciertos ambientes jóvenes. Formar versos es algo más que juntar unas cuantas letras, deben tener alma, la de su autor. Por eso sus lectores pueden llegar a intimar con ellos a través de sus libros. Una conexión muy bonita porque en realidad la poesía tiene una esencia de exhibicionismo, una esencia de cabaret, en la que realmente tú te muestras completamente desnudo, indefenso, y el que entra al libro te toma así. Aunque para llegar al lector, primero hay que pasar por un largo proceso de creación y el más difícil todavía, la publicación. Bueno, hay muchas opciones en realidad últimamente. Es decir, existe la autoedición, que es una opción muy noble, que tiene el problema de que no se distribuye así nacionalmente de una forma fácil. Trabajar un libro creo que cuesta mucho, no solo cuesta escribirlo, sino también corregirlo, que creo que es incluso más difícil. Para estos poetas, el hecho de que la poesía no sea un género comercial la hace aún más especial, más auténtica. Y es que ellos viven con los versos grabados en la piel. ¡Gracias! ¡Gracias!